Bueno, esto de parte de Game Design. Vamos a nuestro diagrama famoso. ¿Qué veis? Componentes. Brilla en el centro, ¿verdad? Como algo muy... ¡Oh! Componentes. Vale, viendo el diagrama, alguien que me diga qué es lo que está haciendo esto. ManComponents aquí. ¿Por qué tengo un ManComponents ahora? ¿Y a qué sustituye? ¿Por qué? Sustituye a los manejadores que tenía yo, que eran específicos de cada sistema. ¿Qué hacían los manejadores múltiples de cada sistema? Controlar los componentes. ¿Y cómo lo hacían? Con un array de punteros. ¿Qué dije yo cuando hice el segundo sistema con array de punteros? ¿Él? Que no, que le dije. Había copiado y pegado el código, básicamente. No es que se pudiera. Es que lo había copiado y pegado y de hecho cambié los nombres de las etiquetas que usaba por vergüenza. Porque se podrían haber incluso dejado los nombres de etiquetas. Solo tengo que cambiar las etiquetas de los puntos de entrada del código y ya está. Los nombres podría haber dejado el array, haberlo llamado AI, aunque hubiera sido para animaciones o para cualquier otra cosa. Da igual. Porque es un array de punteros. Eso que es lo que dije la semana pasada. Me encuentro haciendo un manejador de IA y un manejador de física y resulta que los dos, como manejan vectores de punteros, array de punteros, hacen exactamente lo mismo. El código es idéntico en uno y en otro. Pues la semana pasada lo dije, esto salta una alarma. Código idéntico. Voy a hacer más manejadores y todo para tener el código idéntico. Voy a replicar en memoria el mismo código para manejar simplemente distintos array de punteros. Pues, ¿qué he hecho? Agrupar. ManComponents lo que hace es todos los arrays de punteros que yo maneje, los maneja ManComponents. Y lo he llamado Components porque básicamente es lo que hace. Estoy separando mis entidades en arrays de punteros clasificados por componentes. Tengo los que son de física, los que son de IA, los que son de lo que sea. Y entonces lo que me he hecho es mis funciones típicas, init add, y tengo una que ahora veremos muy maja que es sort, que también lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de lo de ordenar por coordenada. Así que lo he hecho para mostraros el resultado que da, simplemente. Vale, eso es lo que hace ManComponents y me he hecho aquí un componente para que se vea. Ahora, porque claro, aquí no iba a poner yo uno a uno todos los arrays de punteros, sino tengo simplemente un array de componentes y lo que cada componente es, es un puntero al final y un array. Eso es lo que es mi cada componente, un array de punteros, lo que tenía ya la semana pasada con su puntero al final. Y ya está, siempre tengo un array de cosas de esas componentes, ¿vale? Eso es lo que hace la diferencia principal en este sistema. He puesto también aquí el patrol t, ¿vale? Habíamos definido patrullas y nuestras patrullas eran una lista de puntos, que son x y, un terminador y un puntero al inicio de la patrulla. Lo que teníamos, simplemente lo he añadido al diagrama. Vale, no hay muchas más diferencias, nuestra entidad está como estaba, le he cambiado el nombre y el orden a algunas cosas, he llamado bounding box al ancho alto y aquí hay un detallito curioso, que sí que es una diferencia. Porque antes teníamos ancho y alto, posición x e y, pero ahí hay dos cosas nuevas, no sé si llegáis a verlas. Aquí pone end x y end d, ¿por qué tengo end x y end d? ¿Qué persigo con eso? Para no tener que estar sumando el ancho y el alto. Es decir, para calcular colisiones nosotros lo que hacíamos en realidad es utilizar dos puntos, si nos acordamos, hacíamos nuestros intervalos y con nuestros intervalos lo que mirábamos es el punto final de uno y el punto inicial de otro para comprobar que uno es menor que el otro. Lo mirábamos así y poniendo los intervalos al revés. Claro, el punto final era el punto inicial más el ancho o más el alto, ¿vale? La y más el alto o la x más el ancho es lo que nos daba el punto final. Y de hecho la semana pasada, yo lo conté así y lo hicimos y funcionaba relativamente bien, pero nadie se dio cuenta de que esto está mal. Este punto de aquí es x más ancho. No, ¿qué es? Vamos a ver, si lo hago en píxeles, supongamos que tengo mis píxeles y aquí es donde estoy pintando, esta es la x, ¿vale? Ahí estoy pintando un sprite que tiene un ancho de 4 píxeles, ¿vale? Y esta es la coordenada 0. ¿Dónde termina mi sprite? Mi sprite termina en el 3. Si tengo que pintar 4, pinto estos 4 del 0 al 3 y mi ancho es 4. Así que 0 más 4 me daría este. De hecho, si lo probáis, las colisiones la semana pasada nos calculaban colisiones con un ancho de 1 más. Si nos colisionábamos por un lado, colisionaban antes de tocarse. Por este motivo. Porque estábamos sumando ancho, cuando en realidad habría que sumar ancho y restar 1. Para ser exactos y precisos. ¿Vale? Tampoco es un gran problema, ¿vale? Se podría sumar ancho menos 1, cosas de este estilo, no hay problema. Pero lo que he hecho es obviar este cálculo y decir, bueno, pues ahora de una entidad yo me guardo su posición x y me guardo su posición n de x, que es esta de aquí. Y así ya no tengo en mi cálculo de colisiones que hacer el x más ancho menos 1, sino calculo con x y con n de x. Ya tengo los n de x. Y calcular esto es n de x es menor que x y para el siguiente es x es menor que n de x. Lo mismo. Eso es la diferencia fundamental en ese ámbito. Si lo veis, colisiones. Ahora me voy al cálculo de colisiones, que está aquí abajo. Y este, ¿está mal? No, está bien. Esperad. Que no se ve. Ahora lo veis. ¿Vale? Veis que el cálculo de colisiones se queda aún más sencillito de lo que teníamos antes. Simplemente para cada intervalo yo cargo el end y le resto el i. ¿Vale? Tengo el end de uno, le resto el i del otro y compruebo si hay carry. Ya está. Directamente. Sin mucha más complicación. Claro, esto me introduce un detalle que hay que tener en cuenta. ¿A qué hay que añadirle a esto? Porque si solamente añado end x y end y, hay algo que hacer con ese end x y end y. Actualizarlos constantemente. Igual que cuando me muevo, me muevo la x y la y, el end x y el end y también se mueven. Si no los muevo, no podría hacer este cálculo. Es decir, cambio la suma que hago aquí. ¿Vale? Aquí estaba haciendo una resta en realidad, una suma con el ancho. Luego la resta la he quitado de aquí, pero me la he llevado al movimiento. Y lo he hecho por una razón, porque en el movimiento, cada personaje solamente hace ese cálculo una vez por movimiento. Lo que es como mucho uno por fotograma. Mientras que en las colisiones, un personaje o un bounding box puede estar calculando colisiones con varios. Y esa suma o resta se haría varias veces en un mismo fotograma. Lo cual hace más rentable actualizarla en d x y end y que actualizar la suma del ancho. ¿Vale? Bien, es así de sencillo. También he añadido alguna cosilla. Que lo vais a ver ahora. Voy a ejecutar para que lo veáis. La letra grande. Le he añadido alguna cosilla como unos sprites. Tengo un sprite del guerrero y un sprite de fantasmas que vienen directamente del gauntlet. Pues he cogido el gauntlet sin más, prestados. Y ahora me puedo mover y hay colisiones, como veis, con nuestra franja roja de aquí al lado. Que sabemos si hay dos cosas colisionando o no, cuando se tocan. Pero claro, la pregunta con esto es, viendo esto así, yo estoy seguro de que mis colisiones funcionan bien. Si quiero depurar esto, ¿qué hago? ¿Me pongo línea a línea en el código a analizar si en cada momento se están calculando bien las colisiones? ¿Cuántas horas me puede llevar repasar todos los posibles casos que suceden aquí, línea por línea, depurando? ¿Puedo estarme hasta el fin de los días? Cuando uno tiene este tipo de complejidad, que no es mucha en realidad, ¿vale? O sea, de aquí a juegos más complejos hay varios niveles de complejidad adicionales. Pero aquí ya tenemos suficiente complejidad como para que depurar línea por línea no sirva. Nos mata si depuramos línea por línea. Entonces necesitamos otras estrategias. Esto que hemos puesto aquí es una pequeña incursión en otras estrategias para depurar, para que podamos ver cuando una colisión sucede y más o menos tener una idea de si esto está funcionando. Pero esto es insuficiente. ¿Qué otra cosa podría hacer yo para visualizar las colisiones? ¿Qué cambien de color los sprites? Bueno, es una opción y de hecho yo tengo implementada, que la he quitado momentáneamente, pero la voy a poner ahora para que la veáis, una opción parecida. La opción parecida la tengo aquí en el sistema de colisiones, un poco más arriba. ¿Cuándo colisionan las entidades? Y supongo que lo tenía... Ah, no, no lo he quitado de aquí. ¿De dónde lo he quitado? ¿Si no? Bueno, no sé por qué, no sale. Ahora lo miraré. Esto que veis aquí, cuando hay colisión, veréis que yo estoy guardando en las dos entidades que colisionan, en un apartado de la entidad que es color, estoy guardando un color. Esto lo teníamos al principio, teníamos entidades con color cuando pintábamos cuadrados. Yo ahora lo que tengo es que pinto de las dos maneras, pinto sprites y pinto cuadrados. Si el color es cero, pinto el sprite. Si el color no es cero, pinto un cuadrado. ¿Y eso me sirve para qué? Para que cuando detecto una colisión, meto un color y entonces se pinte un cuadrado de color, cambiándome el sprite por un cuadrado de color en el momento en que sucede una colisión, para que yo visualmente vea el recuadro que me indica que está haciendo colisión. No sé por qué, yo esto lo había comentado, estaba seguro de haberlo comentado, y de hecho no estaba seguro. Ah, está aquí, claro, es que tengo dos. Vale, eso es. Luego después, esto lo que hago es que cuando voy al render, aquí en el render, veréis que tengo esta comprobación. La comprobación de que cojo el color, lo miro, si el color es cero, dibujo sprite, y si no es cero, lo que hago es pintar un box sólido y poner un cero. De modo que solo lo pinto una vez, de modo que cuando me detecta colisión, pinto ese color, lo pongo a cero, si ya no detecta colisión, volverá a seguir pintando el sprite. ¿Vale? Es un efecto lateral, sencillito, pero es para poder depurar. Vale. Veréis ahora el efecto que produce. Y veréis que esto nos puede ayudar visualmente un poco más. ¿Vale? Ahí cuando vemos, en movimiento, que hay colisiones, ¿vale? Veis que cuando se produce la colisión, me cambian y yo veo la colisión. Aún así, esto sigue teniendo un problema. si quiero comprobar esos casos finos de cuando me pongo cerca, cuando voy, cuando no, aunque parezca que funciona, ¿cuál es el problema principal que tengo aquí? Que todo se mueve mucho, va muy rápido. Bueno, pues tenemos una posibilidad muy sencilla y que no estáis usando, pero que os va a venir muy bien cuando queráis ver las cosas poco a poco. Y es que esto es un emulador. Los emuladores tienen opciones. Y entre las opciones del emulador, una de ellas es esta que tenéis aquí, que es el timing. Ahora mismo está puesto al 100%, lo cual significa que va a la velocidad emulada, igual que tiene un Amstrad CPC. Pero si yo cojo ese timing y lo bajo, por ejemplo, al mínimo, que es 5%, entonces tengo esto ejecutándose a una velocidad muy lenta que me permite ver las cosas que suceden más despacio y ver casos. De modo que yo puedo parar en un caso, pulso F7, y entonces lo he dejado paralizado en ese caso y puedo irme al depurador a depurar esa situación que la he podido parar porque voy más despacio. Pongo el depurador lento, pongo el emulador lento y voy a la situación y cuando se produce, ¡pam! F7. Y ya me voy al código y voy en esa circunstancia a depurar. Esto es sencillas herramientas para poder depurar situaciones concretas que se nos van a complicar. Porque conforme tengáis un juego, esto ya no es voy a ver si mi rutinita que suma dos y que recorre punteros hace lo que debe. Ya tengo que hacer lo que se llaman los típicos test de integración. Ya tengo mi juego integrado y ya pasan cosas entre los sistemas que probablemente no he podido predecir todas las cosas que van a pasar. Y tengo que comprobarlo. Y ahí tenéis ejemplos. Sigo con F9 y puedo ver otras circunstancias. Por ejemplo, ahora mismo voy a intentar ponerme, como veis, justo al lado pero sin tocar. Si me pongo justo al lado pero sin tocar, ahora mismo no colisiona, como veis. Y si me muevo 1 a la derecha, entonces sí. Y ese es el punto en que antes marcaba colisión, pero ahora no lo marca porque ese es el menos 1 exactamente. Que lo puedo ver más fácilmente porque voy más despacio. Si no, no lo podría ver con exactitud. Bien, aparte de esto, quiero que os fijéis en esto de aquí. Eso es el tiempo que estamos midiendo que nos tardan las colisiones. Ahora mismo. De esto voy a intentar hacer un screenshot esto aquí. A ver. Si me está guardando todo, pero no quiero todo. Voy a intentar hacer un screenshot de esto para guardarnos exactamente ¡Uy! Vaya. ¡Qué desastre! Para guardarnos exactamente el cómo está al tamaño normal Esto es más o menos el tamaño que tiene la pantalla Un poco menos Ahí Ese es el tamaño de la pantalla ¿Vale? Vemos lo que tarda lo guardo ahí Y ahora voy a ejecutar una versión distinta que tengo aquí que incluye exactamente eso que os había comentado antes Aquí en el game Yo estoy llamando a un Collision Update Y tengo otro Collision Update que lo que hace es antes de calcular las colisiones ordena por coordenada Y Así que los cambio y este tiene dos colores para indicar el tiempo que tarda en ordenar y el tiempo que tarda en calcular las colisiones que ya sabéis que una vez ordenado si yo veo que dos cosas no colisionan y están separadas en la Y ya puedo descartar a todos los demás porque como están ordenados van a estar descartados ¿Vale? Eso lo vimos la semana anterior Esta ordenación quiero que tengáis en cuenta que es una ordenación a lo bruto No estoy haciendo lo que os comenté que es cuando cambia una entidad de posición ver en sus alrededores si ha cambiado de posición relativa con los dos que tenía al lado para cambiar el orden estoy haciendo un insertion short de toda la vida es cojo la primera posición recorro todas las demás y cojo el menor y lo meto ahí y repito un insertion short de toda la vida sin más ni más se puede hacer mucho más rápido y aún así con sólo seis entidades quiero que veáis los resultados voy a ejecutar esto de momento lo parto y ejecuto y de esta forma es como visualmente podemos comparar resultados de una estrategia y de otra visualmente ¿Vale? si lo comparamos numéricamente veremos que hay una ganancia con esta alternativa fijaos lo que tarda en ordenar comparativamente al total es bastante pero fijaos luego la diferencia en descartar colisiones una vez ordenado si mantenemos el vector ordenado el cálculo de colisiones se reduce significativamente prácticamente a la mitad y a veces menos esto son sólo seis entidades con sólo seis entidades ya compensa esta estrategia ya es menor en la mayoría de los casos si en vez de seis pasamos a doce entidades eso que veis ahí que compensa un poco pasa a ser ya una compensación grande y bastante apreciable y estamos hablando de eso de sólo seis entidades evidentemente como preguntabais la semana pasada esto como veis es variable este verde amplía y reduce en función de cuántas entidades hay juntas en el eje de coordenadas y porque cuando todas las entidades están en las mismas coordenadas y los descartes son menores a la hora de hacer comprobación de colisiones eso hace que el verde en el peor caso pudiera ser como el verde del otro lado pero nunca llega a ese peor caso porque nunca están todas en una línea directamente así que como veis esto es para que tengáis una idea de hasta qué punto es ventajoso o no si uno quiere realmente hacer un juego donde hayan muchas entidades que colisionan y eso sólo como digo esto es un insertion short esta parte de aquí si se hace teniendo en cuenta que el vector ya está ordenado y que cuando actualizo las posiciones rara vez cambian de posición las posiciones relativas cambian con poca frecuencia si yo lo que hago es cambio la posición de uno y miro a ver si ha cambiado para alterar esto de aquí se reduciría probablemente más de la mitad ya está